Vamos a firmar dos convenios muy importantes para los centros de acceso a la justicia y también para los centros penitenciarios federales de toda la Argentina. Es decir, este convenio va a impactar en 62 centros de acceso a la justicia y en 32 establecimientos penitenciarios que tiene el gobierno federal en todo el país. ¿Por qué tiene gran importancia? Porque los centros de acceso a la justicia que fueron creados durante la administración de la presidenta Cristina Fernández, se han transformado en centros de atención múltiple en los barrios donde ve la población más vulnerable, más carenciada. Hay una infinidad de derechos que la gente que no tiene un nivel mínimo de instrucción no lo puede lograr y los centros de acceso a la justicia los ayudan para eso. Es una presencia muy fuerte del Estado, muy fuerte del Estado en las villas de emergencia para orientar a los habitantes en la búsqueda de sus derechos. Y esto hoy se va a ver fortalecido con este convenio con el Ministerio de Cultura para brindar actividades culturales. Y también firmamos un convenio para que el Ministerio de Cultura nos dé asistencia, ahí llega la Ministra, nos dé asistencia en los centros penitenciarios. ¿Para qué? Para que fortalezcamos las políticas culturales que hoy existen en los centros penitenciarios. De hecho, estamos trabajando mucho con cultura en los centros penitenciarios. Hoy tenemos casi un 75% de los internos estudiando para que puedan egresar una vez que salen del estado del centro penitenciario, en la educación primaria, secundaria, universitaria. Tenemos cero de reincidencia a nivel de egresados de la educación universitaria. Es decir, lo que se trata es de que la persona pegue a la libertad, cuando salga no vuelva al delito. La verdad es que el trabajo que hacen es extraordinario, los curas villeros. Tienen un compromiso con el pueblo profundo, desde el amor y desde la convicción de sus creencias, esa iglesia del hombre. Así que imaginate que los admiro, les tengo un gran respeto. Y por eso me parecía importante venir hoy a firmar aquí este acuerdo que tenemos con el Ministerio de Justicia. De todas las actividades que hacemos en conjunto, y es tan especial porque hay un proyecto muy importante, inclusión social, no solamente con trabajo en territorio, sino también con este programa que vamos a hacer en las cárceles, que llevamos Teatro Cultura a las cárceles, y estamos trabajando ya muy intensamente con eso, con el Ministerio de Justicia. La importancia de hoy es que hace cinco años funciona el Centro de Acceso a la Justicia, en la Casa Madre Teresa de Calcuta, que es la casa social de la parroquia Cacupé, que cumplió diez años, y que desde hace cinco funciona esta presencia del Estado tan interesante, que es el acceso a la justicia, que es el Estado que viene pero de la mano de una institución que ya tiene una presencia histórica en el barrio y comprometida, entonces le da una envergadura especial, este tipo de presencia, que no es un Estado que viene a un lugar y se va, o solo, sino que de la mano de una institución, de una fuerza viva del barrio. Y realmente hace falta ampliarlo, y bueno, el convenio de hoy tiene que ver con que continúe lo que se firmó hace cinco años, y que también, bueno, crezca.